Bienvenidos de regreso y ahora estamos por fin en un capítulo de los juegos del hambre y estoy aquí con Sonic, que onda Sonic? Por fin, hola, hola que tal, espero que estén bien Este, es que por fin porque tenemos como una hora batallando, hicimos mil cosas y no se me cargaba el mapa pero ya pudimos entrar ahí batallando un poquito Saludos aquí a Ivana que es suscriptora y vamonos, ya me lo guie, si ya me lo guie Este, vamos a meternos pues a una arena, vamos a ver que tarda, si, si, esa, esa, ahí va Listo, listo, venga, ya me morí, apareció muerto Venga, no, no carga, respawn, sigo cayendo, sigo muriendo, respawn, bueno, aparecí en el lobby, ahí voy para adentro otra vez Yo nomás te vi que desapareciste, ay wey, que esta manda se descarga No se, a mi me están fallando horrible los juegos del hambre, no se si a ustedes les pase lo mismo Ahí está, ya, por fin Cargó, sí Aunque tengo dos corazones, Sonic Corre Va a correr Patitas, pa' que las quiero Aquí hay un parkour, aquí hay un parkour que si lo paso, es de lava No, yo tengo aquí mi, ahí ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar Y no me puse ni la armadura ni nada, vamos, vamos, vamos Ya empezó también contigo Pan, diamante, pan, venga Yo me voy, yo me voy porque me tocan y me matan a la primera Ah, a la verga, ¿dónde te fuiste? Te estoy dando vueltas, hazme el paro ahorita Pues vente, vente, vente para donde cae, donde estoy Yo voy atrás, ahí es uno por mí Yo voy atrás de Ivana No más que yo voy a mis ¿Dónde está Ivana? No, 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 también a mis cofres secretos ¿Dónde están? ¿Eres ese? Sí, ya voy para arriba No me mates Ivana Tengo Ivana va Se sabe mi truco, se sabe mi Y no puedo pasar para allá, no se me carga el mapa Oh, qué coraje ¿Pero dónde están? Ahorita nos vemos en el centro Bien, tengo la comida bugueada No, mejor no me puedo haber ido en los juegos del hambre Comida bugueada, mapa bugueado Así que si muero, pues ya saben Tengo buenas cosas Oh, 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 tarta, tarta, tarta Oh, ¿quién puso esto? ¿Eh? Me como la tarta, pero no me aparecen los corazones Ahorita te aparecen, ahorita te aparecen Es que es un bug, nada Sonic, atrás, atrás, atrás ¿Dónde? No más, no te veo ¿No me ves? No Estoy bien bugueado Yo nomás soy un güey allá arriba Y viene por nosotros, creo ¿No es Ivana? No, sí, es Ivana Dile que no me mate No me ve tampoco Dile que no me mate Dios de Dios de Dios Yo voy por... Creo que ahora soy el fantasma yo Voy por alguien Es que no puedo comer No puedo hacer nada Nada ¿Qué onda con estos juegos del hambre? Acá hay armadura ¿Quieres armadura? Déjame equipo mi armadura Ni siquiera me puse la armadura de VIP A ver Ya me equipe Güey, Ivana me está matando Pues no, ¿por qué que te gane Ivana? ¿Tiene 14 años? Güey, pues me estaba equipando Dile que no me mate Corre, dile que no me mate Güey, güey, güey Corre, dile que no me mate Ivana Me mató No Sí Es que me estaba equipando Mande, me empezó a atacar Hagan una niña de 14 años Mande, ya Demasiado tarde me puso Mande Yo voy por alguien aquí Voy por alguien aquí Veo a alguien full Lo voy a matar Venga, venga, venga Oh, lo mate Tenía Tenía 3 diamantes Creo que ya se me quito el bug ¿Estás ahí, Sonic? Sí, 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 sí Pero Ya, ya, ya puedo Ya puedo jugar bien Venga Más de que espero El refill de los cofres del centro ¿Aquí qué es? Vergos ¿Qué traes? Tú y arriba de esa vez Hácela Toma una foto, güey Para que lo veas Vente a Vente a Con los muertos Pero no se puede Necesito un palo ¿Cuál habíamos entrado? A la Última O la primera No me acuerdo Voy a entrar tan rápido Oh, para los que no sepan En qué server Es en el de A2.lbsg .net En el A2 O sea, aquí vamos a estar más seguido Sonic y yo jugando Ahora vamos a hacer Sí, para los que quieran jugar también Para los que quieran Venir con nosotros Pero una cosa No hacemos team, ¿eh? Sí, la verdad No hacemos team Porque sería así como que muy relajiente Estar haciendo team con todos Y pues No vamos a matar a nadie Y pues vamos a quedar muy malos O hasta nosotros mismos Nos van a estar matando Sí, es que Es que tampoco no confiamos en nadie Porque unos piden team Y resulta que a la mera hora Te volteas Y pum Ya te matan Ya te tienen dos corazones de ventaja Y te matan Así que No hacemos team con nadie Para que no se nos enoje Ni nada O sea, si van a entrar a jugar Los Hunger Games Con nosotros Pues Juegue normal Juegue normalito No pasa nada Si juegue normal Como simple ejemplo Ahorita Ivana me mató Sí, ya, sí Bueno, es que también Ella no sabía Pero pues bueno Bueno, y es que también Sonic la mata A una niña de 14 años Jajaja 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 Ah, ¿qué te crees? Pura Pura Puro relajo Bueno, yo no Yo no encuentro Y ya la mataron, ¿no? Porque aquí está ¿Sí? Sí, aquí está ¿Cuántos quedan? ¿Puedes fijarte? ¿Cuáles vamos? ¿En la 14? No, no, no En la 14 No sé Uy, ahí refirié Pues me acuerdo Que era la 4 La 1 Y dice En la 4 A la 1 Queda solamente 1 Creo que solamente Quedas tú No es cierto Y en la 5 Quedan 2 No sé en cuál Estábamos, la verdad Pues yo aquí Tratando de equiparme Con una espada De diamante Ya tengo 4 Tengo 4 diamantes ¿Quieres uno? ¿Estoy yo solo? ¿Seguro? Pues aquí dice Que en la 4 Es que se me hace Que es en la que entramos Mira, ahí te va Entonces está en deathmash Y en la 3 Hay 2 En la 4 Hay 1 Y en la 5 Hay 2 No sé en cuál Habíamos hecho Porque no recuerdo La neta Así que bueno Tú sabrás Creo que es una De las de la orilla Sí, yo también creo Que en la 4 O en la 5 ¿Y cuántos hay dices? En la 4 hay 1 Y en la 5 hay 2 ¿Será en la que hay 1? ¿Cómo? ¿Cómo sabe de eso? Killer Ivana Deja, pregunto ¿Quién más está aquí? Ok, ok Ivana se murió en la lava ¿Quién más está aquí? Venga, venga Vamos a ver Solo que sea un invisible ¿Qué hago Sonic? ¿Me mato y vamos a otra? Pues sí, ¿no? Porque así como que Son muy aburridos Oye, si se nos metemos Otro server Que esté más Que tenga más gente Ya te voy a morir Ya voy aquí Ah, ¿y ahora dónde estoy? Voy a morir de la caída Listo Ya estoy aquí Venga Vamos a entrar A cararle otro de estos ¿Otro server? Sí, no Otro aquí Aquí, aquí ¿Por qué? Es que aquí hay muy poquitos En la S La S7 SG7 No, mejor hay que entrar a la 4 En esa hay un chingo ¿Seguro? Sí, en esa sí hay un chingo Bueno, pues Ahorita regresamos No, pero es que Si nos vamos a otra Mejor vente, vente, vente ¿Ya te saliste? Ya Bueno, vamos a otra Pero siempre hay que jugar en esta Para que todos los subs Vengan aquí Ahorita vamos a ir a otra Pero siempre vénganse A la A2.LBSG Regreso Otra vez en otra arena Y esto ya va a empezar Bien bugueado Pero No, hombre Sonic, si vieras La pared que tengo Atrás de mí de piedra No, hombre No va a poder Si alguien se va para atrás Esto ya empieza No, vamos a la casa Vamos a la casa Oye, ya voy a empezar Ve a la casa Ve a la casa Tú ve para allá Agarro lo que yo pueda en el centro Voy y te hago el paro Ahorita en la casa Ahorita pues Ahí está, ahí está Tuve buena salida Buena salida Verdad, ¿dónde está la casa? Tengo un peto para ti Ya lo vi Ya lo vi Y no se me cargaron Claro Ya voy para allá Ala ¿Y dónde está aquí? Oh, ya vi, ya vi Vas para allá Toma los cofres Yo te hago un paro atrás Bien bugueado el mapa Si Si vieras el video Ah Échale, échale Tú puedes Aquí yo cubro Ya no eres invisible Dicen Dale, dale Oye, si me Es cuando te atacan, eh ¿Sí me ves? Creo que sí ¿Ya tomaste todo? Ya 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 O sea, equipo, güey Tengo peto, ya tienes peto Lo único que me queda es una espada ¿No tienes una espada mejor? No, estoy al lado de ti ¿Ya me ves? Ya Esa, déjame pongo a cargar la tablet Ya Mira, ahí hay alguien en el centro Ahí hay alguien en el centro O sea, hace un invisible Le está dando ¿Sí lo ves al otro que le pega? Sí ¿Tú le das? Sí ¿Qué te doy a ti? ¿Te va a matar, no? No Es full cuero Es full cuero Ah, puta espada ¿Qué onda? Oye, a mí también me está dando ¿Me están dando? ¿Ves al que me pega a mí? Sí Regresete cuando estás conmigo Voy, voy Dale, dale La pala tiene el poder Calmate, Luzu Ah, ya lo maté Sí, ya vi, ya vi Mataste a Panda Tiene un... ¿De este de Iron? ¿Un qué? ¿Tiene un qué? ¿Un bloque de estos? ¿Me ves? ¿Acá? Sí, ya ¿Un bloque de oro? ¿Dos? ¡Jaxote! No, es como que el huellas explotó una dinamita A ver Tenemos mesas de crafteo Así que podemos... Oye, aquí hay mesas de crafteo Ah, tú ya las tienes ¿Ves lo que están? Acá hay una trasea Oye, ya vi, ya vi lo que hay aquí ¿Por qué él tiene mesas de crafteo? ¿Explotó lo de ahí, entonces? Sí Yo voy por el de atrás ¿Tú quedas ahí, eh? Pues, este... Yo aquí me quedo No te preocupes Que no puedo moverme mucho Que digamos Voy a ver que me encuentro por acá Necesito comida Así que... Ella está quitando pasto a lo tonto En serio ¿Qué juegos del hambre? Y nomás lo subo para que... Para que te vayan conociendo En mi canal, Sony Y... Porque ya también había varios Que me habían pedido juegos del hambre Pero es que esta era una de las razones Por las que no lo subía Porque cuando yo tenía la iPad También pasaba lo mismo No... No se me cargaba nada Oh, ni he comentado esto Sonic fue el que... El que me ayudó con... Bueno, sí lo habíamos comentado Pero no Es que... Habíamos intentado grabar antes Pero no podíamos Ya ven por qué No más estos hoyos Ay, Dios Y... Eh... En comentadas pasadas Le dijimos que Sony fue el que me ayudó A... A esto de... Tú me estás poniendo vergiza, güey ¿Quién? Este güey Pues vente para el centro Acá me lo enchufo Si lo veo Ya lo maté Ya lo maté Digo que... Tiene espada mejor, güey Entonces digo que Tú viste que... Que me... Lo que preparamos Lo de la serie Del super creador Los mods y todo eso Compatibilizar y así Sí, 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 sí Yo hice... Perdón, pero eso estaba así Como que muy entretenido Acá matando a este güey Team, porfa Alguien pidió Team Pevin 999 Bueno, ¿alguien sabe por qué pasa esto de... Que no se me generan los mundos o así? Si alguien sabe Por favor Díganme en los comentarios En serio Se lo agradecería con todo el alma Todo el corazón Compretando nueva tablet Nueva tablet Sí, mejor que la Nexus 7 Ahorita Vas a estar con unos suscriptores que tenían Es que tu tablet Y es que no sé qué Y yo así de... Sí, niño Seguro tú tienes una... Nexus 7 mejor ¿Llevo a refil? Ya A ver... ¡Ah, qué pendejo! ¿Qué? No, no, no Puse una dinamita A mí no me presuma ¿Dónde se presume? No puse una dinamita ¿Dónde? Aquí Vente pa'l centro Yo estoy... Ya se me quitó el bug Venga, ve cómo es pelota en la casa Espérame ¿Eso de la dinamita ¿Cuándo lo agregaron? Hace poquito No tiene mucho El deathmatch empieza en 3 minutos Bueno, yo quería subir por ahí Pero... No puedo, no puedo Esto está bien bugueado ¿Por qué pasa eso? Ya apague Prendí el modem Por poquito se me borra el... Oja, les comento que... Que Sonic me dijo Descárgate este programa Va a limpiar el caché de tu tablet Va a limpiar no sé qué Y que lo descargo Y que casi se borra, este... El mapa del super creador Que así se termina la serie Gracias a Sonic ¿Qué sé, Sonic? No se termina No se... ¡Verdad, me matan, güey! ¿Quién te mata? Es un güey ¿En serio? ¿Por qué? Eres tú ¿Y no lo ves? Sí, sí, te veo Aguanta, estoy agarrando ¿Qué? Déjame dejar cosas Porque tengo un putero de cosas Estoy investigando lo poquito Que se me carga de mapa Y comida ¿No tienen diamante? No Tengo papas Es casi igual, ¿no? No, sí, casi igual No, más, dámelo de una vez Hay que decirles a los subs Que estábamos esperando La... ¡Oh, dos diamantes! Venga ¿Tienes un palo? Tres Pásame, mano Hasta allá Eh, eh, eh Alguien va a explotar la casa La casa La casa La casa Yo la exploté Ah, pues a mí sí Aquí sigue la dinamita Tin, tin, tin Oh, ¿ya viste lo que hay atrás de la casa? ¿Qué hay? ¡Ven! ¡Hola, madre! ¿Ya viste? ¡No, mames! Yo nunca había visto eso Yo sí ¿Sí? Sí Y hasta aquí se me carga el mapa Adiós Yo no puedo pasar Pero no hay nada ¿Qué te haces con eso? No hay nada El Deadman se... ¡Dame un palo, ven! Dame un palo Esto ya empieza Y no hice la espada de diamante Ya se va a acabar la de Iron que tengo ¡Voy, voy, 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 voy! Y... Eh... Eh... Y ya... No me acordaba que aquí la bronca es para salir No, pues regresate Yo tengo un mesa de craft aquí Oh, échala, ponla, ponla, ponla Pero no tengo cofre No es cierto, no puedes tirar el palo, ¿verdad? Oh, tengo para hacer un palo Ah, venga, venga Me crafteo ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿No puedo? ¿Y mis diamantes? Aquí están Oye, ¿me puedo hacer tablones? ¿Me puedo hacer esto? Ah, ya, ya Ya tengo espada de diamante Qué buena con tu mesa de crafteo, ¿eh? A ver, ven Quiero estrenar mi espada de diamante ¿Cómo lo dices, vergas? No se puede salir ¿Qué pasó? ¿Me morí? Yo digo que sí ¡No! ¡Ya perdí! Me caí y morí Ese güey tiene hack No puedo verlo ¡Me mames! Yo me quedé Me mató, me mató esto ¿Le metí un putero? Bueno Se me mató esto y Y... Ya se cuenta que Pues no llegué al deathmatch No manches Estaba mejor armado que él Ese güey ya estaba de cuero Y le metí como unos cinco espadazos ¿Y no se murió? ¿Y te mató? No ¿Sí? Bueno, vamos a otra arena Ahorita regresamos Estamos, por fin Podemos entrar a otra arena Es que esto de los Hunger Games Ay, Dios mío Si alguien sabe, por favor ¿Qué pasa? Dígamelo Dígamelo Se los juro que me suscribo a su canal El que me dé la solución Me suscribo a su canal Me suscribo y después me suscribo No, hombre Me quedó suscrito Pues Mira, aquí tenemos a Mauro A TV ¿Qué? De Averash Bueno, pues muchos me han preguntado Vamos con todo Alex Dice, vamos con todo Alex ¿Quién es Alex? Hay que matar primero a tal, a tal, a tal ¿Quién puso eso? A Pevin 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 ¿Tuviste el eclipse de ayer? Yo también tengo Un diamante ¿Dónde está Pevin? Te voy a vengar Te voy a vengar 15 segundos más y te vengo Bien Pevin ¿De dónde vas Pevin? Pevin Quítate de ahí Quítate de ahí Ya voy, ya voy Voy atrás de Pevin Y volteó Pevin A ver qué había pasado Voy a agarrar los cofres Ya tenemos dos cofres Venga Mate a Pevin Aquí tengo Eh Mauro Mauro 12-16 ¿Dónde estás? Dándole a Mauro Corretealo Corretealo Aquí viene a De Averash No manches Me quiere Me quiere matar Y no trae nada Yo voy a ir a por ese Se fue Mauro Y aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos Se da tiros para acá Vente para acá Que te persigan acá Deja Yo voy por El cofre Que está hasta arriba Que nadie agarró ¡Woo! Dos diamantes Uno para afuera Uno para afuera Uno para afuera Para adentro ¿No? No va para afuera ¿Para afuera? Sí De donde estaba Ven Ven, échate para atrás Que te vi Ah no Que este es otro Mi Sao Mi Sao No tiene nada Pero no puedo ir hacia él Porque no se me cargó A ese lado del mapa Deja Voy a otros tres cofres Que tengo ocultos Híjole No puedo ir a esa sala Ya vi a alguien Vi a alguien Que quería venir al centro Ah, eres tú ¿Me ves? Sí Tengo dos dinamitas O sea, mejor las guardo Para el final, ¿no? ¿Quién es dos? Ah, bueno Ay, es que aquí Yo tengo una habitación Secreta aquí Pero no puedo ir Porque no se cargo Tengo comida Un pollo Bueno, aquí me pongo La espada Aquí me pongo un pollo Aquí la chuleta Aquí un pan Dije mi desmadre ¿Tienes un palo? Sí, no Güey, viene Vente pa' acá Vente pa' acá Te estoy viendo Vente pa' acá ¡Te mato! ¿Te mato? Sí, si lo matas Ya ganas, güey Ahí está atrás de ti Ponlo, apriétale Apriétale Y corre, corre, corre Venga Ya está Gané Gané el Por fin gané Los Juegos de la Hombre Ya está Bueno, aquí me despido Que si no, vean No se carga ni el lobby Aquí está Sonic Nos vemos Sonic Despídete Adiós Me dio mucho gusto Bueno, su canal Lo tienen abajo Y este Y nos vemos en la próxima Ya vamos a estar subiendo Hunger Games más seguidos Y pues posiblemente Una serie en el futuro ¿No? Ya cuando se haga La nueva actualización No Sí, bien claro Bien troll Según él Según él Déjenmelo La próxima lo troleo yo Ahí nos vemos Me hago el error ¿Eh? Ahora Bye 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 Bye